Del 10 al 12 de junio se realizará en Veracruz la primera fecha del Tour Rosa Mexicano, evento Grand Slam de la Liga Profesional de Racketball Femenil, en el cual competirán las mejores exponentes del mundo en el centro de raqueta. Las jugadoras, bueno, pues esperamos al top 10 del Tour Profesional. Viene Pablo Longoria, Ronda Rajis, María José Vargas no confirmó. Me imagino que por algunos compromisos que ya tenía. Vienen todas las mexicanas, Jessica Parrilla, Sucia Costa. Da puntos al doble, es un torneo Grand Slam. Y la bolsa a repartir en singles es de 25 mil dólares y en dobles de 3 mil dólares. Por México, la campeona mundial, Paola Longoria, será la rival a vencer. El acceso a los partidos será gratuito para los aficionados, informaron los organizadores en conferencia de prensa. Para más deportes, Giovanni Morón.